A mí me llaman el grito del barrio Porque el trabajo ha visto un castigo Y el trabajo ha visto un castigo Porque el trabajo ha visto un enemigo Y a mí me gusta bailar de medio lado Bailar la pancilla con una rena buena mosa Y a mí me gusta bailar de medio lado Con una rena buena mosa Y a mí me gusta bailar de medio lado Bailar la pancilla con una rena buena mosa Y a mí me gusta bailar de medio lado A mí me llaman el grito del barrio A mí me llaman el grito del barrio Porque el trabajo ha visto un enemigo Y el trabajo ha visto un castigo Porque el trabajo ha visto un castigo Y a mí me gusta bailar de medio lado Bailar la pancilla con una rena buena mosa Y a mí me gusta bailar de medio lado Y a mí me gusta bailar de medio lado Bailar la pancilla con una rena buena mosa Bailar la pancilla con una rena buena mosa Bailar la pancilla con una rena buena mosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!